Buenas noches. Con motivo de las informaciones que han aparecido a lo largo del día de hoy, fundamentalmente relacionadas con la expansión del coronavirus, nos parece importante que desde el Ayuntamiento de la Campo de Cristana demos una serie de informaciones. La primera tiene que ver con el cierre de los colegios y de los centros educativos, una decisión que se ha tomado esta tarde por parte de la Consejería de Educación a instancias del Gobierno de España y que va a afectar a todos nuestros centros educativos. Desde mañana, en nuestro instituto, en los diferentes colegios de nuestro pueblo, también en la guardería infantil, van a permanecer cerrados. Y es fundamental que exista una buena colaboración entre todos los ciudadanos para que tomemos medidas en la buena dirección. He tenido una conversación esta tarde con todos los directores de los colegios, precisamente para comunicarles en primera persona esa decisión también y para, de alguna manera, transmitirles esa información y que tengamos, sobre todo, un mensaje de tranquilidad entre todos para que tomemos el buen camino a partir de ahora. Decir también que se han tomado una serie de decisiones desde el Ayuntamiento de Campo de Cristana. La primera tiene que ver con la suspensión de todos los eventos culturales, deportivos y sociales de gestión municipal que contempla la afluencia de público y que van a quedar desplazados en el tiempo hasta que las autoridades sanitarias competentes tomen la decisión de levantar esa medida. Quedan también cerrados los diferentes espacios municipales que voy a relatar a continuación. La Escuela Infantil Los Quijotes, el Centro Ocupacional, el Centro Joven, todas las instalaciones deportivas, incluida la piscina climatizada, la Casa de Cultura, nuestros museos, Casa de las Asociaciones, Escuela de Catadores, Casa de la Música, Escuela de Pinturas y Centro de Adultos, así como el Teatro Cervantes. Estos espacios van a permanecer cerrados. A la vez, también se suspenden todas las actividades extraescolares y de la Universidad Popular. El objetivo es evitar esas aglomeraciones, en mayor o menor medida, para evitar esa posible expansión del coronavirus. Se suspende también el mercadillo municipal los días 17 y 24 de marzo, como lugares de gran aglomeración de gente en esos días. Por otro lado, los servicios públicos municipales ordinarios, es decir, el Ayuntamiento, el Centro Social y el Centro de la Mujer, van a permanecer abiertos, pero siempre con una atención al ciudadano que no va a ser normalizada, prefiriendo, en este caso, que los ciudadanos se dirijan a la Administración por vía telemática y tan solo dirigiéndose al Ayuntamiento cuando sea estrictamente necesario y urgente. El servicio de autobuses municipal va a continuar con su horario y trayecto, pero, eso sí, reduciendo su aforo en un 50% y siempre con una desinfección diaria de ese espacio. Se van a mantener dispensadores desinfectantes de mano en todos los edificios públicos de titularidad municipal, pero, sobre todo, queremos transmitir ese mensaje de tranquilidad y de prudencia en nuestra población. Si acatamos este tipo de estas cuestiones y estas recomendaciones, que vienen desde la autoridad competente, el Ministerio de Sanidad, desde luego que tenemos mucho camino ganado. Hay una serie de instrucciones básicas, como, por ejemplo, evitar la confluencia de personas en zonas públicas, en nuestros parques, en nuestras plazas, en las zonas infantiles. Debemos evitarlo en la mayor medida. El objetivo es, si los niños no están en el colegio, tampoco debemos estar con esos niños en nuestros parques o en los espacios públicos. En la medida de lo posible, tenemos que quedarnos en casa para, de alguna manera, poner coto, poner límite a esa expansión del coronavirus, como así nos recomienda la autoridad sanitaria. También se recomienda evitar acudir a todo tipo de eventos que se puedan organizar desde entes privados, asociaciones, hermandades en esta época, para así, de alguna manera, limitar esos posibles riesgos que se puedan llevar a cabo. Se recomienda, por tanto, que la población, si sigue estas recomendaciones, se quede en sus casas en la medida de sus posibilidades. Siguiendo estas recomendaciones del Ministerio y de la Consejería de Sanidad, nos estamos protegiendo a nosotros mismos. Y con eso, protegemos a todos los que nos rodean, fundamentalmente, a aquellos más vulnerables para todos, como son nuestros mayores y nuestros niños. En los próximos días, seguiremos dando información. Muchas gracias.